Al poeta mi chinita le inspiras musas del alma, en tu día el pueblo las canta con devoción infinita. Nuestra hermosa tradición es tu honor Virgen María, retumba en la placita entre llanto y oración. La basílica imponente, templo de nuestra chinata, santuario de luz que baña a tus feligreses. A un pueblo que ore y siente, oh madre bella y eterna, con llena de paz interna y esperanza permanente. La basílica imponente, templo de nuestra chinata, santuario de luz que baña a tus feligreses. A un pueblo que ore y siente, bella sagrada señora, con llena de paz interna y esperanza permanente. Morli con cariño para tu amada suegra, cándida rosa. Morenita de mi encanto, bella dama, protectora linda, sagrada señora, en tu morada te canto. Vivo tu mirada en tona, arrodillado ante tu altar, esta gaita se decía, oh madre bella y eterna, con llena de paz interna y esperanza permanente. La basílica imponente, templo de nuestra chinata, santuario de luz que baña a tus feligreses. A un pueblo que ore y siente, oh madre bella y eterna, con llena de paz interna y esperanza permanente. Chinita, bendice a las estrellas de Lusulia, los generales de la gaita. Virgen, como no hay de amarte, si lo que haces por mí, me haces sentir muy feliz, por siempre he de adorarte. El dieciocho en procesión, mi santa reina morena, la gaita y su liana celebra el día de tu aparición. La basílica imponente, templo de nuestra chinata, santuario de luz que baña a tus feligreses. A un pueblo que siente, bella y eterna, con llena de paz interna y esperanza permanente. La basílica imponente, templo de nuestra chinata, santuario de luz que baña a tus feligreses. Tus pueblos que canta y siente, reina morena señora, nos llena de paz interna y esperanza permanente. Nos llena de paz interna y esperanza permanente.